Los juguetes que hay en el mercado están hechos por adultos con la mentalidad de adultos. No están pensados que deben servir a las condiciones de percepción que tienen los niños. Estas muñecas también no están caracterizadas en los rasgos propios del ser humano. Es decir, no tienen nariz, no tienen orejas. El niño que las utiliza no necesita que estos juguetes sean caracterizados. Porque el niño establece una vinculación afectiva. No entra en los detalles de observar los elementos de la fisonomía. Estas muñecas Valdor no tienen acentuados los rasgos sexuales que podemos encontrar en las muñecas que hay en el mercado. Como ser estas las Barbie, ¿no? Nuestras muñecas, digamos, serían lo opuesto. Estas muñecas son las anti-Barbie. La razón por la que estas muñecas no tienen esta diferenciación sexual es para no despertar prematuramente temas que no viven en la mentalidad de un niño. Se utilizan en la confección de estas muñecas materiales 100% naturales. En contraposición de todo lo que se vende en el mercado que es plástico. El plástico, la calidad que tiene es uniforme. O sea, hay multiplicidad de objetos hechos con plástico, pero todos tienen al tacto la misma calidad. Mientras que los materiales de una muñeca Valdor tienen diversidad al ser tocados. Es algodón, es la nadoveja, es fibra de alpaca. Y con mujeres ganando en ese año 6 soles por día. El ingreso que percibían por sus actividades agrícolas en ese tiempo, en inicios del año 2002, era de 5 soles por día. Entonces, conforme hemos ido teniendo éxitos en las ventas, en la aceptación extranjera de nuestras muñecas, los ingresos de estas mujeres han ido subiendo a partir de estos 6 soles. Actualmente, las más antiguas están persiguiendo 21 soles. Y los remanentes de dinero que ha ingresado producto de las ventas, que mayormente han servido para solventar los salarios de estas señoras, los remanentes han servido para ampliar ambientes, construir talleres, construir baños y dotar a las mujeres de una mejor infraestructura al interior del proyecto. El ingreso mínimo vital diario que se está pagando en Perú es de 18.33 soles. Entonces, nuestras mujeres están con 21, 20, 19, 18 y las más nuevas están con 17. Las más nuevas que se están capacitando y bueno. Entonces, conforme mejoren las condiciones en la venta, la propuesta es, por supuesto, incrementar los ingresos. Que la idea no es solo que trabajen dentro algunas mujeres y mejoren su calidad de vida, su calidad de salario, cuando hay otras mujeres dentro de este pueblo que también necesitan la situación parecida a ellas, ¿no? Entonces, la idea es tener más personas que pudieran trabajar dentro del proyecto y pudieran mejorar su calidad de vida, ¿no? Y que así más señoras como yo, sin trabajo, desocupadas, que están bastantes, ¿no? Hay veces no tienen casa. Igual en la situación que yo estuve, están, ¿no? Y para que así puedan apoyarnos con la venta y así Papá Julio puede dar a más personas que están desocupadas. Yo quisiera pedir eso a todas las de extranjero que nos apoyen con nuestra venta de muñecas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.